y seguimos con más de puerto rico gana mis amigos hay un montón de gente que la única palabra para ellos son 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 unos tipos malos de verdad están tratando de hacer fraude por medio de mensajes de texto mensaje de whatsapp y por facebook ahora yo les quiero mostrar a ustedes algo que está ahora que es nuevo que lo volvimos hoy que están tratando de hacerlo por facebook mire lo que están enviando ahora mismo por facebook de parte mía mire los tipos sacan la foto de mía de obviamente del perfil o lo que fuera y entonces pone dice hola enhorabuena por tu suerte a finales de este año a finales de este año tengo un evento para mis amigos en facebook solo afortunados son seleccionados como ganadores y reciben un mensaje especial de mi parte regístrese ahora ingrese sus datos personales en mi sitio web el enlace sitio está en mi perfil facebook usted ganador legítimo oficial envíe pruebas y se registra envía un regalo utilizando los datos que utilizó el registro después de que el registro sea exitoso entonces tiene por lo lo hacen tan y también que entonces miren dame la otra gráfica ponen ahí con un montón de auspiciadores debajo de mí la foto la sacan de otra página buscan montan todo un esquema de 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 fraude yo le quiero decir a todos ustedes mire mi amigo yo no le escribo a nadie por facebook yo no le pido es más ni ni le pido request a nadie ni le escribo a nadie de parte de la página ni de puerto rico gana ni de álex y jay no va a salir ningún ninguna información mire este es otra que me llegó a mí a mi teléfono el otro día este viene por por texto mire dice notificación un toyota internacional es un placer notificarle que su número fue electo ganador de un segundo lugar mediante un sorteo electo durante la programación puerto rico gana para una hermosa y dice la marca para más información comunicarse con el licenciado luis bulgo jotexte la palabra toyota de reclamación mire no llame no le haga caso para que solamente para usted ganarse un carro tiene que venir aquí y pararse a contestar si le llega un mensaje de texto no le haga caso y esa gente tiene un poder de convencimiento y una labia como le digo yo que no vale la pena no ni lo llame porque la persona le va a seguir buscando buscando cuando viene a vez ya lo tiene al otro lado le sacó información y le y puede ser peligroso para usted mire en facebook e instagram si usted recibe algo de puerto rico gana de alex y jay no le haga caso porque yo no lanzo nada nada ni 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 de amistad ni nada nadie y menos para 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 ganar así que y por texto señora a mí lo que lo más pena que me da adolfo es con las personas mayores porque a lo mejor pues nosotros pues uno está está más ágil pero las personas mayores que ven el programa señora señor no le haga caso son mentiras no se puede regalar un carro por texto ni por mensaje texto la única manera de regalar un carro que es aquí tiene que venir a usted a jugar y estar un mes aquí con nosotros no hay otra manera por favor no le haga caso a estos infelices porque no hay otra otra palabra para eso los charlatanes estos los tipos estos porque no hay otra palabra no le haga caso por favor lo tenía que decir porque ya esto está está pasándose de listo estos tipos bueno yo tengo la parte de atrás mira nos vamos con la puerta del dinero gracias a nuestra buena gente de room su go jd lo número uno en muebles y en seres adiós pero diantre mira raymond 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 ve el micrófono un momento raymond ve el micrófono un momento al micrófono ve un momento al micrófono raymond mira cuando yo siempre salgo salgo a esta hora de aquí mira raymond te acuerdas cuando yo llegué el primer día que llegué que tú fuiste donde a mí me dijiste bienvenido a telemundo y prepárate para vivir aquí en el canal de la ya te entiendo no te entendí en aquel momento gracias te quiero gracias que tengo los participantes ya preparados por ahí está mi amigo guillermo guillermo buenas noches cómo estás buenas noches muy bien y ustedes guillermo que bien todo bien de qué pueblo vienes de manatí de manatí mire guillermo yo tengo 20 llaves y ustedes saben cuánto dinero hay hoy si mi amigo guillermo coge la llave que es cuánto 1.200 dólares el confeti está listo el confeti está listo guillermo de la 1 a la 20 qué número abre la puerta guillermo qué número guillermo la 19 agarra la 19 ahí buena suerte será ay guillermo ay guillermo confeti listo buena suerte guillermo vamos arriba vamos a abrir 19 y no 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 pudo ser gracias guillermo se prepara cristian información importante nuestra buena gente de room su go que te dice aprovecha los últimos días de las mensualidades más bajas del mercado room su go te ofrece opciones de financiamiento con pagos mensuales sin intereses desde 12 dólares y con compras mínimas desde 599 dólares visita nuestras tiendas o accede a room su go punto pr y empiece el año nuevo con todo lo que necesitas para moldar tu casa amigo escuche bien ahora es el momento de comprar muebles ahorrando en room su go bueno tengo por ahí a mirta mirta a no tengo a cristian cristian bienvenido cómo está mi amigo todo bien de qué pueblo nos visita cristian de guayanilla de guayanilla cristian yo tengo 19 llaves ahora hay una llave ahí cristian quiero que se vayan hoy 1.200 dólares en su casa jueguen de la 1 a la 20 1.200 dólares rey mundi estamos locos cristian qué número es la que abre la puerta la 14 la 14 agarre la 14 buena suerte ahora pues vamos arriba guayanilla se fue vamos a ver confeti listo y no gracias cristian próximo participante lo es mirta 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 y mirta estamos listos que se vaya a los 1.200 dólares mirta buenas noches bienvenida mi amor cómo estás buenas noches muy bien gracias a dios y usted de qué pueblo viene de san juan de san juan mirta usted tiene buena suerte así en en la lotería en el casino o regular bueno regular regular mirta qué número abre la puerta por 1.200 dólares la 18 18 arranque por ahí mirta coja la 18 buena suerte confeti preparado la 18 ahí está mirta ahí mirta vamos a ver está mirta y y yo pensaba que mirta tenía la que era porque mirta tiene la respuesta mirta michela próxima michela michela ahí está yo quiero que se vayan esos 1.200 dólares hoy michela bienvenida cómo está mi amor bien y usted usted de qué pueblo nos visita san juan de san juan mire qué número es la que abre la puerta por 1.200 la número 2 arranque con la número 2 oye michela usted trabaja estudia qué está haciendo usted yo trabajo trabaja y es casada soltera soy soltera la soltera ok michela buena suerte 1.200 dólares en juego adelante michela 1.200 dólares ay ay michela ese es ese es se lo llevó se lo llevó se lo llevó ponme a michela ponme a michela se lo llevó se lo llevó michela 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 se llevó los 1.200 dólares ella está bien contenta qué bueno michela michela había el micrófono mi amor ay estoy bien emocionada esto va por mis 5 niños siempre llamé nunca contestaron y ahí afuera dije esto es presencial esto es para mí ok michela dime eso nuevamente para escucharte bien esto va por mis 5 hijos siempre he llamado nunca me han contestado el teléfono afuera antes de entrar dije esto es mío esto es presencial y aquí estoy y me lo llevé eso es michela usted tiene 5 hijos correcto cómo se llaman ellos Geniel Denisha Dennis Joshua y Joshua y más o menos qué edades tienen desde qué edad a qué edad tengo el mayor tiene 10 la niña tiene 9 el que le sigue tiene 6 gemelos de 4 ok y usted ahora mismo vive con ellos 5 con ellos y con mi abuelita desde que mi papá falleció en septiembre porque la está cuidando su abuelita si mire michela yo le quiero realmente felicitar porque tiene 5 hijos más eso cuidar a una envejeciente que es su abuelita es mucho trabajo más usted trabaja correcto yo la quiero felicitar usted es una fajona y yo soy fanático de las personas como usted fajona michela se llevó los 1200 dólares eran para usted míralos aquí míralos aquí felicidades michela está más contenta felicidades mi amor Dios te bendiga nosotros vamos a una pausa vengo ya hasta Puerto Rico gana se llevaron los 1200 dólares hoy va alto subiendo hoy va alto tú vives como yo vivo yo vivo vacilando yo cir kostenlo hola 20 22 a 21 22